Como si se trataría de una película de ciencia ficción, así actuó un interno del establecimiento penitenciario de San Anguillo en la ciudad de Tarapoto. Al intentar darse a la fuga a plena luz del día, afortunadamente los agentes de la INPE se pudieron dar cuenta a tiempo. El hecho ocurrió a las 2 y 29 de la tarde del pasado 16 de abril, pero recién se hicieron públicas las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento penitenciario, donde se observa al interno trepar la pared del pabellón donde estaba recluido. Como si se tratara del mismísimo hombre araña, luego de pasar por 3 áreas de seguridad que contaban con alambres de acero con púas, sin embargo, para el escurridizo interno, no era un problema que sin importar lastimarse, se llegó hasta la última pared, listo para salir a la calle. Cuando estuvo a punto de subir la última pared, fue alertado por un agente penitenciario que se encontraba en su garita de control, y aunque trató de esconderse, sendió la alarma de fuga y fue retenido en el acto y trasladado nuevamente a su celda, y por esta actitud podría incrementar su pena. No se conoce la identidad del interno que intentó darse a la fuga, tampoco el delito por el cual fue sentenciado, pero sí es evidente que este establecimiento penitenciario sería vulnerable ante una fuga masiva.